Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Me hecha para mi amor Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Me hecha para mi amor Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Me quita tu alma, te llevo de mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Me hecha para mi amor Te llevo de mi corazón Me quita tu alma, te llevo de mi corazón